Ser madre, chicos, es complicado. Es un desafío heavy. No es eso que te lo pinta tan de color de rosa. Viene en lo momento del mundo porque cuando se levanta y me dice mamá, me da un peso, me muero de amor. Pero la verdad que es un desafío, ¿viste? Todos los días te pone a prueba la paciencia, el tiempo que hay que dedicarle a ello. El no dormir es tremendo. Yo sabía que iba a pasar esto cuando estaba embarazada. Lo único que a mí me molesta de ser madre es el no dormir y me pasó eso. ¿Cómo es? ¿Lo ves a tu papá? Lo amo, lo amo. La verdad que es un tremendo abuelo. Es un mejor abuelo que papá porque ahí está todo el tiempo. Me llama, me pregunta por Vita, se tira al piso a jugar. Entonces hoy creo que disfruta más siendo abuelo. ¿Y qué te genera por un lado en las redes? Bueno, uno va compartiendo todos los momentos especiales con tu hija. Pero bueno, hay comentarios de todo tipo. Le das esa importancia, ¿no? Es depende del día, siento. Viste que hay días que por ahí te levantabas, que sentís la mejor persona del mundo y otros días que te sentís triste, que no querés salir de la cama. Eso nos pasa a todo el mundo. Entonces hay veces que esos comentarios cuando estoy mal yo, sí, genera algo feo. ¿Viste? Como, ¿por qué? ¿Y cómo va a ser tu, digamos, volver al ruedo, al trabajo? ¿Cómo lo vas a ir implementando? No, bueno, yo apenas pude, o sea, el mes ya arranqué con producciones de cortos, con desfiles, con cosas. Eso no fue un empedimiento. Siempre la llevé conmigo a Vita. Por suerte tuve un poco de ayuda, que me ayuda a mi prima. Sol, que la amo. Que no se vería sin ella, que me acompaña a todos los eventos, a lugares, a cosas. Hoy, por ejemplo, me ha acompañado mi mamá, que está ahí Vita con la abuela. Y, bueno, un poco así, como dividiéndonos las paredes. ¿Qué otras propuestas que tengas, así, de proyectos delisivos? Hubo algunos streamings que me divierten en su momento. Dije que no, porque Vita era muy chiquita. Pero, bueno, ahora yo creo que en algún momento, sí, se va a dar. Bueno, se están abriendo nuevos canales y es un furor, digamos, una nueva faceta que están descubriendo muchos. Sí, hay que ver qué pasa con la tele, ¿viste? Porque es muy lindo, pero también se extraña un poco la tele. Los programas de la tele son lindos. Hay que ver qué pasa con eso. Gracias por la unión.